Te adoro mi Dios No te olvides de la promesa o la promesa que le hiciste al Señor Si te alejaste de Él, vuelve a Él No te olvides, recuerda aquella promesa que le hiciste De servirle todos los días de tu vida a nuestro Dios Música Con todo mi corazón te adoro mi Jesús Con todo mi corazón te amo mi Señor Con todo mi corazón te adoro mi Jesús Pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, contigo yo estaré Pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, contigo yo estaré Pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, contigo yo estaré Mi Señor, contigo yo estaré Señor, porque lejos de Ti Mi vida no tiene razón de vivir, amado Dios Te pido, te ruego Que me des la fuerza mi Señor Para amarte Y para hacerte fiel todos los días, mi Dios Con todo mi corazón te adoro mi Jesús Con todo mi corazón te adoro mi Jesús Con todo mi corazón te amo mi Señor Con todo mi corazón te adoro mi Jesús Pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, contigo yo estaré Pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, contigo yo estaré Pase lo que pase, contigo yo estaré Pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, yo no me rendiré El que persevera hasta el fin Este será salvo dice la palabra del Señor Sé valiente mi hermano, sé valiente mi hermana No decaigas, no decaigas a las pruebas de las tentaciones La palabra del Señor lo dice Resistid al enemigo y él huirá de vosotros Resistid al diablo y él huirá de vosotros Amén Una vez más, renueva tu promesa ¿Qué le hiciste al Señor? Pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, contigo yo estaré Pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, yo no me rendiré Si Señor, pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, contigo yo estaré Pase lo que pase, yo no te dejaré Venga lo que venga, contigo yo estaré